Ven, siéntate a Milano, hablemos un momento, tengo algo que decirte, que tú debes saber, es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa, y ya no ha de volver, no quiero que te afanes, estoy pensando que tal vez, tú logré que me quede a tu lado, prefiero no mentir, ya nada puedo hacer, te juro que en verdad, ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré fuerte y se ha agradecido, me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo. Comprendo por mi parte, tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós, no podemos fingir cuando el amor se ha ido, no quiero que te afanes, pensando que tal vez, yo piense que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo, de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día, para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré fuerte y se ha agradecido, me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tienes que decirlo. Me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tengo que decirlo. No, 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 no.